Si no se les quiero decir que estamos en la serie Hola Youtube, ¿qué van a hacer? Es super genial, bienvenidos a un nuevo video Bienvenido y bueno, antes de comenzar Aquí tenemos a Nat4M26 Que la hice, espero que les guste Y bueno chicos, el día de hoy Traemos a la pareja de De Andy y Josh Para que bailen la Cancion Shakira De Shakira y Maluma Puro chantaje Así que no, espero que les guste el video Lamento si hay fails Así que si hay, claro Si no hay, no Y bueno, ya, comencemos con el video Comencemos con el video Ahora Te sientes sola y siempre estoy ahí Porque soy una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que te caes Oye baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Así, yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Yo te quiero en quien no quiera Vas libre como el aire Pera, no sé por qué me tienes en lista de pena Cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación no soy yo la que mamo Y no pares por la taza, mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te come en el oído No vaya a interesar lo que no se perdió ¿Qué? ¿Qué? No es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Nadie, eh, 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 eh Nadie Mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, chantaje Puro, ay, eh No soy, eh, eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, eh, eh 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 right to right baby yeah pretty boy pretty boy pretty boy pretty boy bueno ya es todo espero que os haya gustado muchísimo el video abiertad like, comentar, suscribirse y nos vemos en el video bueno chicos no hubo ningún fail por suerte eh, esto fue Shakira chantaje, bueno un saludito para K315, para Black Forever 26, para Yari Forever 27, para KKKawaii eh, para para Luli Mary un saludo para para Nicole de My God y bueno, ya dimos todos los saludos, ah un saludo para bueno no sé ehm les voy a comentar y comentar que les pareció el video de hoy, traimos a y les voy a también comentar que canción de chicas y chico campiones quieren que interpreten este que interpreten a Lee y Josh así que hasta la próxima y la gente dice los ¡Gracias!